Tu sabes que me muero por todo, amor perdóname Tu sabes que lo que es tu situación, amor perdóname La vida si no tengas de parar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito los miramos, que fue el hombre más feliz Haber dicho que los mariachis, que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito los miramos, que fue el hombre más feliz Haber dicho que los mariachis, que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Tu sabes que me muero por todo, amor perdóname Tu sabes que lo que es tu situación, amor perdóname La vida si no tengas de parar, yo te amaré igual Jamás, 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 jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito los miramos, que fue el hombre más feliz Haber dicho que los mariachis, que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito los miramos, que fue el hombre más feliz Haber dicho que los mariachis, que esta noche me pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor ¡Felihas www.albertadentr.com! ¡Eu upsetting! ¡Gracias! ¡Felihas www.albertadentr.com! ¡Is Bread! Gracias.